Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Día soleado acá en Orlando. Mi nombre es Sergio y bueno, en este canal Parques y Viajes vas a encontrar muchas cosas de las que podés hacer acá en Orlando, principalmente, aparte de todos los parques de diversiones. Bueno, y en este video te voy a mostrar opciones para comer en Orlando y más precisamente en Kisimi. ¡Vamos! Bueno, ya estamos todos listos y preparados para salir. Carolina trabajando y Pedrito, mirá, se está haciendo unos cocteles, parece. ¡Ay, Dios mío! El restaurante está ubicado en la 192 y Morgan William. De todas maneras, te voy a dejar en la descripción todas las direcciones de los lugares donde vamos a estar comiendo. Bueno, acá estamos con la familia. ¿Cómo, qué expectativas tenemos para este lugar de comida? Vamos a pedirle mejor opinión de Carolina. Ya vine, yo ya sé cómo es. Dice que es bueno, o sea, tengo un buen recuerdo. Bueno, vamos a ver qué piensan ustedes al respecto. Un dato no poco interesante es que en la misma cuadra tenés esta tienda de souvenirs. Si bien el video está orientado para dónde irá a comer, pero te lo doy como dato adicional. Vamos, Pedro, a comer. Bueno, mirá, acá en la entrada tenés maquinitas. Por si querés probar suerte, mirá, tenés Baby Show Gas. Un dólar por juego y dos dólares, dos juegos. No sé cuánto costarán tres juegos, eh. Bueno, y si necesitas retirar plata, que les paguen efectivo, podés hacerlo. Bueno, vamos. De todas maneras, se aceptan tarjetas de crédito. Bueno, mirá, claro, estas son las opciones de comida. Estas opciones de comida que ustedes tienen acá son platos fuertes que pueden elegir. Y si le adicionan a este valor del plato, tres con cincuenta acceden al buffet. ¿El buffet qué es? Ensaladas, otro tipo de carnes, también hay postres. O si no, directamente se van al buffet y el buffet cuesta quince, no entiendo. Pero no están estos los que son un poquito más contundentes. Y aparte hay que agregar la bebida, el vaso recargable con bebida soft, gaseosa, Coca-Cola, Pepsi, eso. Está en dos cuarenta y cinco. A todos estos precios hay que agregar el seis punto cinco por ciento de taxa. Bueno. Y Pedro ya está haciendo de la suya, mirá. Bueno, Carolina ya eligió el Double Shield Down Tips y vamos a comer este con el buffet y otro buffet. Bueno, vamos a ver qué nos incluye el buffet. La verdad he venido algunas veces, como ya les comentaba, y el lugar está bueno, está bueno. Y así como pedimos ahora con Carolina, agregando un plato principal, díganme acá en los comentarios, ¿creen que haga falta o con lo que vende buffet está bien? Y de este otro lado de acá, tenemos las ensaladas y los postres. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va con el plato que pedimos y aparte adicionamos la bebida, la gaseosa. ¡Ay, qué peinadito que está! ¿Qué te trajiste, Karol? Arrancamos con ensalada, por lo menos yo sí. ¿Vos sí? Yo no. Bueno, no sé si yo. Y alguien está desesperado por la Coca-Cola. Y bueno, al final me dio cargo de conciencia y mirá. Una ensalada diferente, pero ensalada al fin. Bueno, acá llegó el plato fuerte. ¿De qué se trata, Karol? Entiendo que es un corte de carne, no me acuerdo ya cómo se llama, pero si vinimos de un stick house es a comer carne. ¿Dónde está la carne? Acá, mira. Ah, acá está. A ver, pruebe. Las ensaladas hay una buena variedad, eso hay que destacar. Muy buena, muy buena, de verdad. Hay que hacer video de comida con Pedrito en este estado. Qué bueno que tenemos chef a cargo aquí en la mesa. Bueno, pero pará, hay hongos también y papas. Ahí vamos, la carne. Sí, se ve bien. Sí, tiene buen gusto más que se ve bien. Alguien va a querer comer pizza y seguramente le va a tirar pimienta. ¿Va bien la pizza? ¿Y ahora qué vamos a comer? Me preparé un taco y eso sí, le da consejo y yo me acordaba, acá hay que venir con apetito. Para aprovechar, pero sí, hay un montón de opciones. Así que menos mal, no desayuné hoy. Sí, va bien, va bien la cosa. Yo ahí finalmente me comí la mitad de la porción de pizza que dejó Pedro. Tenía un kilo y medio de pimienta, pero como a mí el picante mucho, que digamos, no me afecta, vamos bien. Bueno, una cosita más, una cosita más y con eso termino. Bueno, y finalmente ya me fui por el postre. Mirá, Caro, le puse queso cotas como tenía en Argentina. Este en Ecuador no lo conseguí. En Ecuador no conseguiste un montón de cosas. Me acuerdo que supieras que no había salsa rosada, que no había queso ricota, no había un montón de cosas. Era nada más que no sabías buscar. Bueno, salsa rosada era salsa golf. Después vi que había salsa golf, así que... Pero bueno, la verdad que yo con esto ya estoy bien. Mientras yo voy por el postre, alguien se pidió algo más. Es que no iba a desperdiciar la oportunidad de comer maduro. ¿Qué es esto? En mi tierra es maduro. Maduro, ¿pero con qué? Carne, puré y jalapeño. Una mezcla de todo. Y Pedro le está dando alguna mezcla adicional. Él ya tiene su gelatina, pero sigue inventando nuevos sabores. No te dejes engañar que no termina todo ahí. Acá tenés el... Mirá, el rincón dulce. Mirá vos y yo comiendo fruta, no puede ser. Me había olvidado, me había olvidado. Carolina me dice que no hay otra cosa que fruta. Digo, no, no hay. Me había olvidado. Y bueno, y yo comiendo fruta, pero... Mirá. Tenés helado también. No sabés lo que fue servir el helado sosteniendo la cámara con una sola mano. Vamos a comer un poquito de cada cosa para no quedarme con ganas, pero tampoco llenarme demasiado. Pastel de zanahoria. ¿Qué tal está este de acá, de chocolate? Vamos a sacar de la servilleta. Este de acá se ve buenísimo. Un poquito. Así que, para no quedarme con ganas de nada, no, pero mirá lo que está esta de acá, eh. Esta se ve mejor. Bueno, ya la abandonamos ya. Con esto estamos bien. Ahora sí, con esto ya estoy hecho, eh. Bueno, finalmente gastamos 47,79. ¿Qué tal estuvo todo? Estuvo bien. No es un lugar lindo, pero se come bien. Bueno, tampoco es feo. O sea, no, feo no es. Se come bien y dice que abren a las 9 de la mañana es porque hay desayuno. Quieren desayunar y que les dure para todo el día. Y es un excelente lugar, cuesta 10 dólares más de impuestos por persona. Podemos ver también opciones de desayuno. Y sí, como dice Carolina, por ahí no es un lugar elegante, por ahí diría. No, no sé si lindo, elegante. Tengo un lugar elegante, pero, escuchame, comemos con 47 dólares, bien comidos, con todo. Así que, bueno. Acá sigue Pedro haciendo las suyas. Diga, Pedro. Creo que nos va a saludar. Salude, Pedro. Ahí está. Chao. Bueno, y vamos a ver cuál es la siguiente opción de comida por el área de Kissimmee. Bueno, y esta es la segunda opción que vamos a presentarles. También comida buffet, pero que le han pedido mucho Golden Corral. No habíamos tenido una buena experiencia acá. No, la experiencia que tuve hace algunos años, hace unos 5 o 6 años, no fuera mejor. Les voy a creer. Vamos a darle una nueva oportunidad. Vamos a ver qué tal. Sí, vamos a ver qué tal es. Estamos en el Golden Corral de la intersección de la 192 y Celebration. ¿Sabías eso? No, yo me pierdo acá. Llegué sin GPS, así a puro instinto. La 192, que es la Bronson y la Celebration. En la esquina y acá está. Les presento allá Golden Corral. Bueno, al lado, si allá tenés un Starbucks, sí, por si querés después de salir de comer, decís, bueno, me quedé así con ganas de un cafecito, lo tenés allá. CBS, IT&T, Pizza Press y acá está el Golden Corral. Estoy viendo acá en el cartel que ofrecen un precio especial para los adultos mayores senior y el precio dice 8.99. Incluida la bebida, esto es entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. No tenemos adultos mayores en el grupo, por lo tanto, no vamos a poder aprovechar la oferta. Bueno, acá también tenés grúas como las que habíamos visto el día de ayer. También un dólar y a 50 centavos para probar suerte. Vamos directo al bufete. Exit. Ahora sí, presionamos Enter. Ok, that is going to be $20 and 73 cents. Ok. Bueno, ya estamos, se ingresamos, como vieron. Ya pagamos el valor de $20 and 73 cents, es la opción de bufete y la comida. Este era el que no te había gustado. Este del mismo local, sí, pero ahora que lo veo a $20 me parece que es económico. Realmente eso ya empezó gustándome. Sí, es económico y mientras tanto tenemos acá Masterchef. ¿Qué vas a hacer? Ya estás preparado. Bueno, hoy te voy a mostrar por partes. Vamos a empezar por los platos salados, las ensaladas y después vamos a ver los postres. No te voy a mostrar así todo junto como ayer. Gracias. ¡Suscríbete al canal y clic en al canal! acá trajimos una galleta tranquilizante para Pedro para que se tranquilice le pongo su pileta, bueno, mirá, yo arranqué así, bien suavecito hay una aceitunita, remolacha, Caro se fue a buscar, vamos a ver con qué viene Caro bueno, parece que Sergio ya empezó a comer un poquito más saludable porque me hizo caso de arrancar con la ensalada y también aquí encontramos buenas opciones de ensalada yo ahora me agarré aceitunas, un poco de sésamo yo pensé que era arroz eso pensaste bueno, mirá, acá no había visto que dice de qué se trata el plato y las calorías que tiene la porción bueno, quedó medio menjunje en esto, la galleta era para Pedro, por eso viajaba una galleta con su leche pero acá me serví un poco de arroz, esto que no sé muy bien qué será ¿qué crees que sea esto Carolina? prueba, 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 prueba tu tiene gusto a caldo mmmm ¿qué es? No sé, pero tiene ese sabor Esa cosa que le ponen de caldo prefabricado Así que no sé Tiene gusto a Nor Suiza Caldo Nor Suiza Y esto, como le llamamos en Argentina Batata, camote Se llama en Ecuador Acá creo que es potato sweet Y acá está Pedrito, contento Que se ven fotos ¿Qué le trajiste ahora, Carlos? Un poco de todo Hay arroz, hay puré, hay frijoles Está la misma carne mechada que había en La Ponderosa Vamos a comparar Y un poco de... Creo que es como jamón o algo así Sí, sí, algo así Sí, es jamón A mí el gusto no me gustó mucho Sobre todo de ese coso que no sé lo que era Pero tenía gusto a caldo El gusto de la batata tampoco me pareció muy buena No sé ni cómo ni por qué Porque es batata El arroz más o menos y el jamón ahí nomás ¿Vos cómo lo has llevado? La carne está exactamente igual El mismo sabor, sí El puré es puré de caja Es puré instantáneo Así que el puré está como cualquier puré de caja Tal cual como te gusta Y... No sé Sería puré chef esto Sí ¿Cuál es la parte que me quiera? Puré chef, a ver El puré está rico, a mí me gusta el puré Y después de todo de acá Tiene luego jamón Cosí, cosí Bueno, vamos a ver qué más hay Qué más traigo Porque ya vieron lo que hay Y ya les voy a mostrar los postres de nuevo Los postres de nuevo, no Los postres después Yo me fui con lo más común que se puedan imaginar O sea, pizza directamente Una para darle a Pedrito que le gusta la pizza Vamos a ver, está más chiquita Pedro, mirá Para vos, mirá Está asuntado en este momento Ni bola Pedro Ni bola, ni bola Bueno La que pizza Y aparte Es que los sabores de la comida Me quedo con la pizza Vamos a probar la pizza A ver Vamos a poner un poquito de pimienta Vamos a hacerla a Gran Pedrito Así Para emular a Pedro Vamos a probar la pizza A ver Que puede ser distinta o no La pizza normalita Sí Predomina más el gusto a la salsa Que al queso Pero bien Pasable La pizza Creo que dentro de todo va pasable Me hacen gestos ¿Qué pasa? Hasta que vio que estaba la pizza A la pelotita Todo lo que se trajo Carolina Ay Chorizo Acá ¿Qué es esto de acá? Papa ¿Qué te trajiste? Yo creo que se van a reivindicar En los postres Así que porque les tuve fe Me traje todo esto Para el coma diabético Quiero aclarar Que todo lo que está en ese plato Es para ella Y que yo no voy a participar De esa orgía gastronómica Yo voy a compartir con Pedro Ah Me imagino porque Pedro se comió todo Así que Seguramente Pedro va a comer más Y ahora sí vamos a ver Los postres Creo que me voy con el mus de allá A mí me pasa que Son demasiado dulces Los postres Este tipo de postres Que estoy mostrando Y de verdad Me parece que Es mucho 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 dulce Por si acaso No los probé estos Pero En general Suele suceder así Es algo de banana Acá está lo seleccionado Es algo de banana Dice Carolina Un pastelito de banana Pedro se está comiendo un marshmallow Sí, sí Mezclado con la salsa De la pizza Que le quedó en el labio inferior Bueno Esto me gustó Esto me gustó ¿A vos? Sí, los postres de general Están buenos Yo decía Recién estaba haciendo el comentario Que a mí Me da la sensación de muy dulce ¿Están extremadamente dulces O está ¿Cómo están? Yo soy dulcera Entonces En realidad Yo creo que está bien Bueno Estará bien entonces A ver acá Vamos a probar el mousse Mirá el mousse ¿Eh? Bueno Ya terminamos la experiencia Acá en el Golden Corral ¿Qué te pareció, Caro? A mí me parece Que si haces el balance Precio-cantidad Pues está bien Es una buena opción Si quieres economizar Y comer bastante Sí A mí Yo ya había venido Una primera y única vez No me había gustado el sabor Y me quedé Con la misma sensación ¿Vos? No es del mejor sabor Pero creo que Los postres salvaron el día Los postres Carolina se comió Una barbaridad de postres Así que Por eso ella está feliz Al menos con eso La factura fue De lo más barato De lo que venimos Pagando Desde que llegamos Acá a Orlando A mí me encantó Ver la factura De ese valor O sea Hace rato Que no veía una factura Así Así que vamos a ver Entonces La siguiente opción Y bueno Después de pensar Algunas opciones Nos vamos a venir A este Indian Restaurant ¿Qué tal? Si la idea es Darse una vuelta Por aquí Por Kissimmee Nos llamó la atención Vamos a ver Qué pasa Cero referencias Ninguna idea Vamos realmente A la aventura Pedro está preocupado Dice Qué aventura Ni aventura Yo quiero saber Lo que voy a comer Bueno en el restaurante Bueno en el restaurante No hay gente Pero son las 2 de la tarde La vez que más tarde Venimos a almorzar Mientras estamos En estos videos Porque se nos hizo tarde Y para peor Pedro recién se pierda Acuérdense que cuando Pedro hacía así Es porque está por hacer Alguna travesura Los precios Bueno Lo que estamos viendo Vamos a gastar en un plato Lo que gastamos en Golden Corral Exactamente Eso estaba pensando Que lo que ahorramos En Golden Corral Y menos mal ahorramos Se nos va a ir acá Pero las efectivas Que tengo son buenas Los platos Que estoy viendo en la carta Me llaman mucho la atención A Pedro también No sé qué es lo que hace Pedro Bueno El jugo La verdad que se ve Muy rico Así se ve Vamos a probarlo Realmente delicioso Jugo de mango Jugo de mango Pero aparte Espeso está Sí está perfecto Me encantó Y acá empezamos la lucha La lucha Bueno ¿Qué pedimos Karo? Pedí camarón con curry Estereotipo comida en tuca Y para Sergio Que le gusta la comida picante Pues le pedimos cordero El más picante que tengan Le pedí Y pedimos más jugo Pedimos más jugo de mango Porque la verdad Está muy 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 bueno El toque infaltable de Pedro No, no No póngase ahí hijo No póngase ahí Muy rico Muy rico Pero contenta De haber tomado Este lección Sí, estuvimos La verdad que Poco indecisos En donde ir Yo voy a probar Acá el cordero No agarré cordero Agarré papa Pero va bien Acá va el cordero Un poquito Un poquito picante A mí Para que esté picante Para mí está poco picante De estar normalmente picante A ver No Está bien No es mucho Pero rico Sí, la verdad que está riquísimo Bueno Muy buena estuvo la comida El precio Carolina está luchando Con Pedro Que está en estado Pedro El precio Total Pagado Tarantantan 71 dólares Más la propina Pero la verdad Estuvo bueno Bueno Lo que pasa Que nos mandamos 5 jugos de mango A 5 dólares cada uno Algo que me llamó la atención Que no entiendo por qué Decía el tax 7.50 Es 6.50 La Florida Pero no sé Capaz que haya Algún tema especial Que no lo conozca Bueno Recomendadísimo El lugar Recomendadísimo Así que si estás por acá Por el área de Akisimi Te voy a dejar abajo La dirección Sí Pero acá está En la 192 Para que lo vengas A disfrutar Porque está Muy, muy, muy bueno Y a ver si ahora Sí podemos tener La opinión de Carolina El jugo Buenazo No me voy a cansar De repetir Mirá Ahí va el jugo Ahí Y si quieren Algo especial Una salida Especial Yo creo que esta Es una muy buena opción Es un cambio O sea No es el típico Comida rápida O lo que estamos acostumbrados Después de los parques Una comida especial Bien ¿El nombre del restaurante? Ataj Ataj Indian Food Ataj Bueno Y Pedro Estaba haciendo Un cóctel Le quería mandar La mamadera Ahí adentro Mamita querida Bueno esto fue todo Hasta acá Gracias por habernos Acompañado Pegale una Me gustada A este video Una suscriptada A este canal Compartilo Con aquellas personas Que sufran de insomnio Y si querés ir Un nivel más arriba Pegale una membresía También No te olvides Que conmigo Podés comprar Tus tickets Tus hospedajes Para vacacionar Acá en Orlando Muchas gracias Chau Chau